¿Por qué tenías el dinero? Yo creo que tú te acuerdas de esa historia. Sí, se trata de una persona que era bastante grande de edad, ya rebasaba los 80 años y estuvo internado. Le pusieron oxígeno y a la hora que iba a pagar le dijeron son 500 pesos y el señor empezó a llorar. Y en el hospital pensaron que tal vez lloraba porque no tenía dinero. Para pagar los 500 pesos y el señor decía no, estoy llorando porque tantos años que he respirado, que Dios me ha permitido respirar y no le he dado las gracias en más de 80 años. Imagínate que me interese dándole las gracias a Dios y alabamos a Dios porque tantas cosas que nosotros podemos hacer y ni siquiera le damos gracias a Dios. Así que alábale ahí en donde estés, se puede alabale en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el cine, en el súper, donde tú quieras estés, en el baño también, en el baño, en la cocina. Alábale, no importa que la gente te diga loco, no importa que la gente se te quede mirándolo, simplemente dale la gloria a Dios ahí donde te encuentres. En tu trabajo, alabale, hay muchas canciones que tú puedes cantar. A mí me gusta esa es la que dice digno, incomparable, digno, eternamente digno. Tú le puedes, no sé tantas cosas, si te gusta una también movida, puedes cantar una canción movida del Señor, la de, el poderoso es de Israel, el poderoso es de Israel. Tú le puedes cantar una alabanza ahí donde tú puedas. Hay varios instrumentos que tú puedes utilizar, tus manos, tus pies, un traste, lo que sea, para alabarlo a Dios. Con símbolos de arpa hay que alabarlo, con lo que tenga, con lo que tenga alabale del Señor, no importa, tú alabas. Nada más que lo haga de corazón, porque Dios escucha la alabanza y a Él le gusta que se le alabe. Y Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la honra, la gloria y el honor. Y Dios se mueve en medio de la alabanza. Cuando alabamos a Dios, el poder de Dios se mueve de una manera sobrenatural. Y empiezan a suceder milagros, sanidades, liberaciones, porque donde está la presencia de Dios, todo lo bueno puede suceder. Así es cuando David tocaba el arba, cuando el espíritu inmundo iba a atormentar a Saúl, David alababa a Jehová y el espíritu salía huyendo. Una alabanza que tocaba David y el espíritu no soportaba la alabanza a Dios y tuvo que decir, así que alábale, hay que alabarle. Claro, al enemigo no le gusta que alabemos a Dios. Cuando se trata de alabar a Dios, siempre pone flojera, cansancios, porque Él quiere que se le alabe y se le adore a Él. Pero no debemos de alabar ni adorar a nadie más, únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te invitamos para que no alabes a ningún ídolo. Pero llámese como se llama, alaba el único Dios verdadero, el único Dios vivo, se llama Jesucristo, el Dios que perdona todo pecado, que perdona toda maldad. A ese alabale. A otros ídolos no escuchan, no ven, pero Cristo, Dios, es el que oye, el que escucha y el que ve y el que hace milagros. Y también responde. Así es, responde. Entonces, hubo Elías que se enfrentó con 450 profetas de Baal, y ellos hicieron su rito y se cortaban, se cortaban para que su Dios le escuchara y que jamás le escuchó. Y Elías se rió, que él está en el baño, su Dios, se burlaba a Elías, que está, en otras versiones, que está haciendo popó de su Dios. Y Elías se burlaba a él, y entonces Elías hizo sacrificios, y yo decidí a fuego del cielo, y Dios respondió. Así es, porque había un reto entre los profetas de Baal y de Acera, que el Dios que respondiera con fuego era el Dios verdadero. Y vimos cómo Dios respondió con mandando fuego del cielo. Eran 450 y más los de Acera, y era uno nada más, con el profeta de Dios, de Jehová. Y cómo respondió con uno, respondió. Él responde, no importa que sea en multitud, si estás tú solo, que estés 12, donde 12, 13, reúna mi nombre y estoy yo en medio de ahí. No necesitas tener multitud para que Dios te responda. Claro, y no siempre la mayoría tiene la razón. Aquí eran 450 profetas y estaban en el error porque eran idólatras, y a Dios no le agrada la idolatría. Y Elías, él sí, adoraba a Dios, y Dios le respondió, a pesar de que hicieron una zanja alrededor del altar y la llenaron de agua, descendió fuego del cielo y se consumió el sacrificio. Porque Dios es poderoso, Dios te ama. Y Dios hace la obra. Sí, consumió todo el holocausto y le dijo, échale el jarrón de agua y consumió el holocausto y hizo que la envió todo y quemó hasta las piedras y vea el poder de Dios. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios, no lo vas a comprender simplemente, alávale. No deja de alabar. No hay nada ni nadie que se compare con el poder de Dios. Así es, nadie, nadie va a ser, nadie se va a comparar con Dios. Verdad, ni un ídolo, nadie, ni el que existe, ni el que existió, ni el que existirá. Y nadie puede hacer las obras que Dios hace, porque Dios hace maravillas. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y continuamos con alabanza, me da, en un episodio que me da de risa es cuando David baila, danza y dice que toda la gente se le quedaba viendo porque como usaban como túnica y vean que la túnica se le subía y se bajaba. Y claro que al grito y salto se le vio en su parte íntima a David y su esposa le regañó porque danzaba y bailaba porque el arca venía. Y el arca representaba la presencia de Dios y él estaba contento, alegre porque la presencia de Dios llegaba. Y cómo no, porque cuando uno tiene la presencia de Dios tú tienes que alegrarte, brincar, saltar como David que no le importó. Él siendo un rey pudo decir, no, pues que me la traigan ante delante de mí porque yo soy el rey, yo voy a ir quemando mi chicharrón truena. Así es, cuando estamos alabando a Dios, allí está la presencia del Señor. Y si usted quiere tener la presencia de Dios en su vida, bueno, pues aquí le estamos enseñando que alabe al Señor y hágalo con todo su corazón. Tal vez va a haber gente que le va a criticar como lo hicieron con David cuando él saltaba, alababa a Dios. Pero no importa si la gente nos critica, si criticaron a David que era un rey, imagínese lo que podía suceder con nosotros. Pero lo importante es que lo hagamos con todo nuestro corazón, como lo comentamos al inicio de este programa. Disponga su corazón para el Señor y prepárese a recibir bendición de nuestro Dios. Así es, hay bendición cuando uno le alaba. Las bendiciones son, ¿cómo se lo puede decir? Innumerables, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Hay tantas cosas que puedes recibir cuando uno le alaba. Alegría, es algo que tú no lo puedes comprender cuando tú estás alabando a Dios. Simplemente mantente alabando a Dios y el grande milagro podrá hacerte en tu vida. Que no te critiquen, que no te juzguen, aunque el día que tú estás loco, no importa. Tú mantente con ese corazón agradecido, con ese corazón de alabar a Dios. Yo sé que a mucha gente le da pena, le da vergüenza alabar a Dios, pero a ti que no te des pena. Vamos a ver el tema aquí de seis pasos para que tu oración sea escuchada. ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Cómo tú platicas con tu esposa, con tu esposo? Yo creo que tú tienes un diálogo. Le preguntas cómo está, cómo te fue, cómo te sientes, qué hiciste de cocinar o qué cosa. Pero es un diálogo entre Dios y el hombre. Vean que Dios sale, el hombre sale beneficiado cuando uno pasa el tiempo con Él en su presencia. Tú puedes orar, muchas de las personas tienen el pensamiento que puedes orar de rodillas. No nomás tú puedes orar de rodillas. Puedes orar en pie, sentado, acostado. Lo puedes hacer. Si tú te duermes acostado, no lo hagas porque te vas a dormir. Tú le puedes orar a Dios como tú te sientas, sentado. Se vale simplemente que tú tienes que tener una comunión con Dios, que no pierdas la comunión con Dios. Órale a Dios. Esa es la oración. Que tú tengas una vida de comunicación con Dios. Que no pierdas la comunicación. Una de las cosas en Juan 16, 23, 24 dice, Le aseguro que mi Padre le dará todo lo que pida en mi nombre, piden y recibirán para que su alegría sea completa. Dice, todo. Hay una vez un muchacho en el reclusorio, en Morelos, que no tenía una persona, que él quería una pareja para que le acompañase los servicios. Y le dijimos, bueno, vamos a la porte. Y el muchacho quiso que le orara y le oramos. Ya pasó como dos semanas. Y Dios le hizo un milagro y le dio una compañera idónea. Y claro que Dios te concede todo. Él pide. Si tú pides en el nombre de Cristo, vas a recibir. A veces no tenemos lo que pedimos en oración porque no se van a pedir. Y aquí dice que tenemos que pedir en su nombre, en el nombre de Cristo. Cuando tú pidas, pide en el nombre de Cristo. Dice que pida y recibirán para que su alegría sea completa. Claro, aquel muchacho en el reclusorio de Morelos. ¿Cuánto tiempo, cuántas posibilidades para que encontrara una persona? Yo creo que ni el 1% o el 2% tenía aquel hombre para encontrar una persona, una ayuda idónea. Y Dios se la mandó. Y su alegría fue completa. Qué grande es Dios que responde. Si tú sabes orar, tienes que saber que tienes que pedir en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo recibirá lo que tú pides y pides en el nombre de Cristo. Si tú quieres recibir algo, pide en el nombre de Cristo. Cuando tú ores, ora en el nombre de Cristo. Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre creyendo, lo recibirán. Ahí está. Más claro le da lo que cree y pide. Dice que si tú no pides, lo vas a recibir, ¿verdad? También hay un punto, es orar siempre sin desanimarse. Yo creo que varios de nosotros nos hemos desanimado. Le voy a preguntar a Susy si ella nunca se ha desanimado. Sí, algunas veces, pero leo la palabra y me lleno de ánimo y de fe. Y continúo, porque digo, la obra es de Dios y para Dios no hay nada imposible. Había una viuda, había un juez, dice que había un juez que era injusto y que no tenía temor de Dios. Y hay una viuda que dice que ella iba mucho tiempo a pedirle justicia porque había un adversario que no se da dato, ¿verdad? Pero dice que tenía un adversario y ella iba duro y día y de noche iba a ver a ese juez injusto que no tenía temor de Dios. Era tanta la existencia de esa mujer que el juez decidió resolverle su caso. ¿Cómo vean, cómo ustedes vean que ese juez injusto le hizo justicia a la viuda? Fue porque la mujer iba constantemente a estarle pidiendo que le ayudara, que resolviera el problema. Y explica que este hombre era injusto, que no tenía ni a Dios ni a la gente. Pero fue tanta la insistencia de esta mujer hasta que le resolvió su problema. Así es, cuando tú ores, sigue insistiendo. No dejes de insistir. Hay tres puntos claves en esa historia que se cuenta en Lucas 18, del 1 al 8. Es orar siempre y el segundo es desanimarse en la insistencia. Si tú quieres que tu oración se escuche, haz esos tres pasos. Ora siempre, no te desanime e insiste. Son tres cosas que tú tienes que hacer para que tu oración sea completa. Así es, al que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abre. El segundo punto, ora en el nombre de Jesucristo, es aceptar su voluntad. Muchas veces nos cuenta aceptar la voluntad. Dice Mateo 6 y 10, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es importante saber que la voluntad de Dios en el cielo se hace. Ahí se hace, se le va a Dios y todo lo que, todo se hace ahí en el cielo, todo se hace lo que Dios dice. En la tierra será, me imagino que habrá ciertas personas que hagan la voluntad de Dios. Yo creo que son contadas, ¿verdad? Me imagino que sí, de ver gente que haga la voluntad de Dios. Porque ella está pidiendo que venga el reino a la tierra. El reino es el gobierno de Dios. Y muchos no queremos someternos a lo que Dios dice, a lo que dice su palabra. Muchos nos cuenta trabajo aceptar la voluntad de Dios. Es cierto. Cuando estamos orando y le estamos poniendo nuestras peticiones a Dios, también tenemos que aceptar su voluntad y el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad y conforme a sus propósitos. Uno de los bienes mandamientos dicen, no la adulterará. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces tú no aceptas, no aceptas aquello porque tú no lo deseas cortar o dejar. Dices, no, porque me lo impides. No, lo tienes que hacer porque es la voluntad de Dios que tú no tengas esa relación.